El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, reportó que este lunes el huracán, VAR, ahora como categoría 3 en la escala Saphir-Simpson, se localiza a 380 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y presenta vientos máximos de 185 kilómetros por hora, rachas de 240 kilómetros HR y desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora. Se mantiene zona de vigilancia desde Manzanillo hasta Cabo Corrientes. El huracán originará fuerte entrada de humedad hacia el occidente del país, así como y oleaje elevado, de 3 a 4 metros, en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. En el reporte más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, también alertó porque VAR continuará intensificándose y desplazándose hacia el oeste-noroeste, paralelo a la costa mexicana. Además, la onda tropical 2, se extenderá sobre el sureste de México, seguirá avanzando hacia el centro y sur del país, mientras un canal de baja presión se ubicará sobre el norte y centro de la República y ocasionará vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. También se mantendrá ambiente muy caluroso en zonas del norte y noreste del país. En su registro por regiones, el SMN señaló que en la península de Baja California permanecerá cielo medio nublado en el sur de la región. Además ambiente muy caluroso y bancos de niebla sobre la costa occidental. Viento del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas que pueden superar los 40 kilómetros por hora. Cielo medio nublado, tormentas puntuales muy fuertes en Sinaloa e intervalos de chubascos en Sonora. Ambiente muy caluroso y viento del sur y suroeste de 20 a 35 kilómetros por hora en la región con rachas de 40 kilómetros por hora. En costas de la región es lo que se prevé en el Pacífico Norte. En el Pacífico Centro se registrará cielo nublado la mayor parte del día con tormentas puntuales intensas en la región, acompañadas de actividad eléctrica. A los que se sumará ambiente caluroso y viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 4 metros en la costa de Jalisco, Colima y Michoacán. Mientras en el Pacífico Sur predominará cielo nublado con tormentas puntuales intensas en Oaxaca y Tiapas, además de fuertes en Guerrero, todas acompañadas de actividad eléctrica. Ambiente cálido y viento del sur de 15 a 35 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora. En el Golfo de México se estima cielo mayormente despejado por la mañana. Nublado con tormentas puntuales intensas y actividad eléctrica vespertina y nocturna en Veracruz y tormentas puntuales fuertes en Tamaulipas y Tabasco. Ambiente caluroso y viento del este de 20 a 35 kilómetros por hora y rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Tamaulipas. Cielo medio nublado a lo largo del día con intervalos de chubascos vespertinos en la región, acompañados de actividad eléctrica. Ambiente caluroso y viento del este de 15 a 30 kilómetros por hora sobre la península, es lo que se pronostica en la península de Yucatán. Para la Mesa del Norte se espera cielo despejado por la mañana con incremento de nublados por la tarde, tormentas puntuales muy fuertes en Durango, tormentas puntuales fuertes en Zacatecas, Aguas Calientes y San Luis Potosí, e intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, todas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Ambiente muy caluroso y viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, en la Mesa Central. Prevalecerán nublados vespertinos con tormentas puntuales intensas en Puebla, fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, e intervalos de chubascos en Morelos, todas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Además ambiente cálido durante el día y viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora en la región, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Querétaro e Hidalgo. Con información del Servicio Meteorológico Nacional LSH. Con información del Servicio Meteorológico Nacional LSH. ¡Gracias!